Hola, mi nombre es Erin y te invito a Tango's para hacer salsa con nosotros para Baila Rico cada sábado de noche de las 9 a 10, danzando aquí en Tango's, puedes aprender salsa y te invito a Tango's para hacer salsa con nosotros para Baila Rico y Maraca, con cervellito y Maraca, con cervellito Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!